fíjate en la calidad de estos vídeos y aunque no lo parezca están hechos con inteligencia artificial lo mejor de esto que lo puedes utilizar gratis porque están hechos con el nuevo modelo de inteligencia artificial one 2.1 un nuevo modelo de inteligencia artificial con el que puedes convertir imágenes a vídeos y lo que es mejor puedes convertir un vídeo utilizando texto es decir pasar de texto a vídeo esto ya lo hemos visto en otras herramientas de pago pero esta vez no tenemos que pagar y lo mejor de todo es el nivel de calidad y el detalle que ofrecen estos vídeos este nuevo modelo de inteligencia artificial ha sido lanzado por el grupo de alibaba y es de los primeros modelos de inteligencia artificial open source para la generación de vídeos y como es open source de código abierto los podemos utilizar de forma gratuita esto realmente lo puedes hacer de varias maneras puedes utilizar la página oficial que por cierto te voy a dejar en la descripción o si no también lo puedes utilizar desde la página web hacking face que también lo puedes utilizar desde esta plataforma y no solamente puedes utilizarlo desde hacking face o desde la página oficial sino que también nos permite descargarlo y utilizarlo de forma local que significa eso pues significa que te puedes descargar el modelo de inteligencia artificial como ya hicimos con deep seek donde lo instalamos en nuestro pc y de esta forma podemos crear vídeos con inteligencia artificial desde nuestra máquina o sea desde nuestro ordenador y lo mejor de todo es que con este modelo de one 2.1 no requerimos una tarjeta gráfica de 2000 euros o una tarjeta muy cara como pasaba en otros modelos anteriores yo por ejemplo acabo de hacer varias pruebas y fíjate en el nivel de detalle primero de todo he ido a la página de one punto vídeo que es la plataforma donde podéis generar vídeos y tenéis 50 créditos gratuitos o sea 5 vídeos que podéis hacer gratis fijaros en el primer ejemplo a partir de esta imagen que es un fondo con un neón y un humo ha creado este vídeo de aquí la verdad es que no está nada mal en este caso he utilizado una imagen como referencia vamos con el siguiente ejemplo aquí también he utilizado otra imagen como referencia si os fijáis he utilizado la imagen de este hombre y aquí he utilizado un pequeño prompt por si acaso pues se ponía demasiado creativo le he dicho a presentation with colleagues tampoco le he dado muchas pistas y me ha generado esto de aquí si os fijáis no está nada mal la calidad es muy buena pero la verdad es que no hay mucho movimiento sólo el movimiento de la cabeza un poco de movimiento de cámara y luego pestañía pero nada más aquí yo agradecería un poquito más de movimiento de todas formas en su página oficial se jactan de que estos movimientos son muy naturales realmente en los ejemplos que hacen pues se ve todo como si fuera una película de hollywood pero hemos visto que por lo menos en la versión gratuita hay algunas cosas que fallan un poquito y no lo digo por los ejemplos que he hecho yo ahora sino también por más ejemplos que he visto de gente que está probando este modelo fijaros que bueno en la página oficial una cosa que me ha llamado mucho la atención es este apartado de aquí que pone simulación física si te fijas aquí pone que simulan con precisión la física del mundo real y las interacciones realistas de los objetos esto realmente es yo creo que lo más importante cuando estás haciendo un vídeo por ejemplo fijaros en esta imagen cuando suelta en la flecha se muestra de una forma bastante realista o las salpicaduras fijaros esto que para estar hecho con inteligencia artificial pues no está nada mal sí que es verdad que al final pues bueno alucina un poquito pero no está nada mal también tenemos el perrito este que me ha hecho mucha gracia cortando la verdura pero bueno esto al final son ejemplos que ponen ellos en su página oficial para que flipes fijaros lo que nos ha hecho utilizando el siguiente prompt hamster in a gym punto y pues nos ha hecho esto es un poquito raro pero tampoco le hemos especificado nada aquí va a ser un gatito pero como todo el mundo hace gatitos pues he hecho un hámster es un poco raro pero estarás de acuerdo conmigo que es una monada ahora vamos con el último ejemplo pero os tengo que decir que si le das a este botón de aquí check in te da 50 créditos más que puedes hacer cinco vídeos más y aquí te especifica pues eso que hay un límite diario de créditos que puedes ganar créditos de distintas formas la verdad es que bueno es una especie de gamificación que no está nada mal es bastante rollo chino esto a los chinos les encanta entonces vamos con el último ejemplo fijaros que aquí he creado un paisaje y para crearlo he utilizado el siguiente prompt landscape with a river that reflects the evening sky un paisaje con un río y que se refleje un atardecer bueno no se refleja del todo pero oye está bastante bien aunque hay que admitir que está un poquito oscuro pero bueno fijaros en una cosa aunque lo agrandes da el pego incluso tiene ciertos detalles como las montañas las dos torres estas de aquí la verdad es que si no te fijas mucho parece real es muy realista ya sé que estos ejemplos no son tan grandilocuentes y dan impresionantes como los que aparecen en la página oficial de one pero la realidad es que todos estos vídeos los voy a utilizar en proyectos propios y es precisamente por lo que os muestro este modelo de inteligencia artificial a mí me parece súper útil para utilizar por ejemplo en una página web cuántas veces has entrado a una página web que tiene un montón de fotos que no te dicen nada pero si tú esas fotos las cambias y las animas con este modelo de inteligencia artificial estoy seguro que eso tendrá un impacto en el visitante y al final yo creo que incluso puede aumentar la retención gracias a convertir tus imágenes en vídeos otro caso de uso de este modelo de inteligencia artificial es para utilizar vídeos de relleno para tus vídeos de youtube ahora que está tan de moda las automatizaciones de youtube y los vídeos autogenerados y todo esto tienes un modelo de inteligencia artificial que da una calidad más que aceptable y que le puedes pedir más o menos lo que tú quieras digo más o menos porque he estado haciendo más pruebas y hay algunas cosas en las que falla un poco yo no sé si es por el modelo gratuito imagino que sí imagino que el modelo de pago será el superior pero en su versión gratuita falla un poquito a mí esto me parece una idea cojonuda si quieres por ejemplo hacer vídeos en formato vertical que no necesitas vídeos muy largos y simplemente con un vídeo de cinco segundos puedes ir poniendo los vídeos de fondo y por supuesto cuando digo youtube también me refiero a otras redes sociales en vez de poner una imagen cutre puedes poner un vídeo animado de lo que tú quieras o generar un vídeo también de lo que a ti te dé la gana en fin se me ocurren un montón más de ideas para utilizar este tipo de vídeos si quieres que lo comente en otro vídeo y te explique uno de los proyectos que tengo en mente pues lo tienes muy fácil me lo dejas en los comentarios y así sabré que hay interés y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós